Salgo de mi casa, comienzo de la aurora Se van sablando la locomotora Y voy sorprendiendo un par de peatones Como asteroides flotan en colores Salgo de mi casa, comienzo de la aurora Se van sablando la locomotora Todos salimos cruzando miradas Se están recorrando, buscando las naves Se están recorrando, pasando las naves Noche, desierta, miradas, alerta Espesos, ambientes, del cuerpo creciente Noche, desierta, miradas, alerta Noche, desierta, miradas, alerta Noche, desierta, miradas, alerta Alejo, bruna, inocente El cuerpo creciente Sigo buscando las canciones que me conecten a tu corazón Sigo buscando las canciones que me conecten a tu corazón Noche, desierta, miradas, alerta Noche, desierta, miradas, alerta Gracias por ver el video.